Inventario 16BS2755 corresponde a un vehículo Honda Civic modelo 2000 color arena Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota del lado izquierdo La parrilla dañada, su faro izquierdo se encuentra roto, su marco radiador dañado Lo alcanzamos a ver prensado, su refuerzo de fase ha doblado, el cofre totalmente dañado Y descuadrado, su faro derecho no se alcanza a ver dañado Alcanzamos a ver su marco radiador, como se encuentra totalmente dañado, su radiador prensado Igual que su condensador, su bastidor delantero izquierdo doblado Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo Alcanzamos a ver su portafiltro, cuenta con su batería, sus depósitos Su motor presenta fugas de aceite en la parte superior Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite es sucio, su aceite quemado Alcanzamos a ver fugas de aceite del lado izquierdo Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines De aluminio, su rines tallado, sus llantas un 60% de vida, la salpicadera dañada Su parabrisas no se alcanza a ver estrellado, puertas del lado izquierdo dañadas Presentan varios tallones y varias abolladuras El espejo del lado izquierdo tallado Pasamos al interior, vestiduras de tela Vestiduras desgastadas, no cuenta con tapetes El vehículo es automático, cuenta con un módulo de esterio original El vehículo enciende correctamente, cuenta con 169.759 kilómetros Queda encendido el testigo del ABS Cuenta con una llave de encendido normal y un control Ya desgastados Interior trasero, vestiduras desgastadas, no cuenta con tapetes Pasamos a la parte trasera, la calavera izquierda rota Su pasia, presenta varios tallones Tapa cajuela, presenta varios rayones, cuenta con sus emblemas Calaveras del lado derecho, no se alcanzan a ver dañadas Interior de la cajuela vacía, no cuenta con accesorios Pasamos a su costado derecho, faldón, las puertas Presentan varios rayones y varias abolladuras Rines del lado derecho tallados Llantas un 60% de vida Junta con su cristal de quemacoco Su espejo derecho, su salpicadera dañada Doblada Al rin delantero le hace falta su centro de rueda Palanca Palanca El